Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la dirección para Porque ya he encontrado la dirección para mí Porque ya me voy vinera A los carrosenes, a los carrosenes 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 Y vos bailar Órale chiquilla Suave, 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 suave Desbarátate, desbarátate Que se ve la vida, que se ve la vida Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque ya he encontrado la dirección para mí Porque ya he encontrado la dirección para mí Porque ya me voy vinera A los carrosenes, a los carrosenes 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 A los carrosenes A los carrosenes Oye no, oye no, pero que sabor, pero que sabor Oye Morena, Morena Oye Morena, Morena Oye Morena, Morena Oye Morena, Morena Mira cómo es vencido, la cruda sabrosa Un pasito pa' delante y un pasito pa' atrás El baile de esa Morena Sensacional Oye Morena, Morena Oye Morena, Morena Oye, morena, morena, oye, morena, morena, oye, morena, morena. Da como el cinto, da con la sabrosura, un pasito para adelante y un pasito para atrás. El baile de esa morena es sensacional. Oye, morena, morena, oye, morena, morena, oye, morena, morena, oye, morena, morena. Y mueve tu cuchicoche, y mueve tu cuchicuchi, y mueve tu cuchicuchi, y mueve tu cuchicuchi, moviéndote un baburro, moviéndote un baburro, moviéndote un baburro, lo que te gusta, lo que te gusta, chavaco, vuelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Todas las chicas tienen su huevecito Todas las chicas tienen su tumbaíto Todas las chicas se mueven despacito Todas las chicas se mueven despacito ¿Y qué es lo que mueve, compadre? ¿Qué es lo que mueve? Todas las chicas tienen su tumbaíto Todas las chicas se mueven despacito Todas las chicas tienen su meneíto Todas las chicas se mueven sabrositas ¿Y qué es lo que tienen, compadre? ¿Y qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo Virginia? ¿Por qué nos hayan su ¿Qué es lo que hacen? ¿Los agujo? ¿Vamos a esa más ¿Ahorita vamos a cruzar? ¡Bueno! ¡Bueno! Suave, 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 suave ¡Vamos! ¡Azá abajo, dale, ¡zá abajo! ¡Azá abajo, dale, ¡zá abajo! Mira, Kaleasvi, ¡tenebal,zá abajo! ¡Vamos! ¡Tenemos abajo, váces ben, ¡zá abajo, mártate, mártate, mártate! ¡Azá abajo! ¡Dale, ¡zá abajo! ¡Azá abajo! ¡Dale, mártate! ¡Pas abajo! ¡Azá abajo, dale, avásto, abre! ¡Azá abajo, dale, avásto! ¡Vamos, behandí, ¿p Riot raro!! ¡Vamos en el video! ¡Nooo! Desbarátate, desbarátate. Muero, 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 muero. Muero, 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 muero. Muero, muero. Muero, muero. Muero, muero. Gracias.